Bueno, con Cristian Suárez, otra de la figura, otro de los más parejitos que hay en el rendimiento de esta victoria que se lleva al Deportivo de Arraca. Bueno, Cristian, le decía a Santiago para dar una victoria que no solo sirve en lo futbolístico, sino en lo anímico. Sí, esta victoria nos sirvió bastante porque veníamos de una derrota durísima, que no encontrábamos el camino, pero bueno, esta victoria nos sirvió para meternos ahí, porque creo que están todos parejos. Bueno, supieron aprovechar la que tuvieron, a ver, quizás que en otros partidos les faltó eso, ¿no? Porque el dominio siempre lo tuvieron, el buen trato de balón, sabemos a lo que juega Deportivo de Arraca, pero lo pudieron concretar en la red y después en el segundo aguantarlo bien. Sí, sí, supimos concretar la que tuvimos, como en otro partido no nos pasó, pero bueno, creo que eso marca la diferencia entre nosotros. En el segundo se abroclaron bien, atrás no era aguantar, y a ver si podían meter una contra para un poquito más de tranquilidad. No, no, en el segundo sabíamos que nos iban a venir con todo, pero bueno, lo supimos aguantar bien y nos llevamos la victoria. Seguro. Gracias Cris y felicitaciones. Gracias Javi. Gracias.